Tenemos contacto con Susana Sade. Hola Susana. Hola Susana, estamos llamando, queremos escuchar. Hola chicos, nuevamente, aquí estamos, aquí estamos. Y como les había adelantado, les había prometido, estamos con el director de este Instituto de Hidrobiología, él es el señor Sergio Sald. Sergio, bueno, muchas gracias por recibirnos acá en este instituto con mucho prestigio en la ciudad de Santiago del Estero. No, el placer es nuestro, bienvenidos, un buen día a todos, y bueno, como les digo, un honor recibirlo a la televisión pública, la más federal del país. Bueno, muchísimas gracias. Y la idea es que le podamos contar a todos los argentinos de qué se trata, o sea, este instituto, ¿no? Desde cuándo funciona y qué es lo que hacen ustedes aquí. Bueno, el instituto tiene como génesis un nacimiento, una visión de política ambiental que viene ya hace más de 15 años en nuestra provincia, tratándose de adelantar a las cuestiones que pueden ir ocurriendo. Nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora, en su momento, tuvimos nosotros un conflicto interprovincial por el tema de la contaminación en el embalse de Temerriondo, llegando al punto que en el 2012 casi perdemos el embalse por el efecto de las industrias de Tucumán, del azúcar, que contaminaban el agua del embalse, que no solamente es agua de recreación, sino es riego, y también para consumo humano de muchísimas localidades en nuestra provincia. Nuestra provincia, si bien es mesopotámica, con dos cuencas, el reservorio principal, nuestra caja de ahorro, es el embalse de Temerriondo, es la vida del circuito productivo. Entonces era fundamental el recuperarlo, el cuidarlo, y así que nació un programa de monitoreo permanente que hace 10 años se viene controlando las aguas que ingresan al embalse, de manera que si hay alguna alteración, Santiago del Estero tiene la patria potestad de clausurar a los ingenios. Hay un acta de acuerdo en la Corte Suprema, un juicio que ganó la provincia y en conjunto con la Defensoría del Pueblo se controla todos los días hace más de 10 años. Eso es lo que permite que se recupere el embalse. Pero nuestro gobernador quiere seguir avanzando y en las políticas ambientales va un paso más adelante, en lo que se llama remediación y saneamiento. Y ahí surge el instituto. ¿Y por qué? Porque el instituto viene a dar respuestas técnicas, científicas a los problemas, de manera de tener respaldos serios para poder entender lo que son determinadas situaciones, ya sea de contaminación, ya sea de calidad de agua, ya sea ambientales. Y empezar a la recuperación a través de técnicas artificiales de piscicultura de la biomasa íctica que prácticamente se llegó a perder en un 80% en esa época 2010-2012 por la contaminación ambiental. Hacemos un recorrido, entramos y ¿qué es lo que encontramos en el instituto? Bueno, tienes historia un poco de la ciudad donde estamos, Tema de Riondo, cómo era y cómo fue evolucionando hasta el día de hoy, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido modernizando, cómo ha ido siendo la ciudad turística que hoy tenemos y estamos orgullosos todos los santegueños. Después tenemos una maqueta, digamos, activa en la cual podemos ver lo que es la presa, cómo trabaja la presa de Riondo, el embalse de Tema de Riondo y después tenemos, digamos, un acuario donde podemos mostrar todas las especies vivas que habitan en el embalse de Tema de Riondo. Esto es parte del área de ecoturismo y educación ambiental. Mañana es el día de la educación ambiental, para nosotros es un día importante porque cultivamos diariamente en los colegios, en los turistas que nos visitan y en la gente que se llega a través de las redes o nos consulta sobre la parte de ambiente, conciencia ambiental, agua. El agua es vida, es un derecho universal y para nosotros es fundamental cuidarla. Y aquí, este sector donde vemos todos estos piletones, de repente, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Bueno, este es el área de piscicultura. Nosotros tenemos una especie ícono, que es la especie dorado, que es muy afectada por la contaminación, la ha diezmado prácticamente. A través de técnicas de laboratorio, lo que se está haciendo es reproducir en forma artificial, mediante piscicultura, la especie y comienza procesos de siembra en el embalse de Tema de Riondo para volver a recuperar la biomasa que en su momento, te hablo, 20, 25 años atrás, hacían concursos de pesca en más de 100 embarcaciones y la tasa de reproducción de esta especie era igual o más alta que la del Paraná. Eso se ha ido perdiendo y el anhelo es ir recuperando. Y recuperar el potencial turístico pesquero, que es importante, ¿no? ¿Ustedes acá los alimentan a los peces? Nosotros aquí, básicamente, tomamos reproductores a través de sistemas de inyecciones hormonales, hacemos reproducciones artificiales, incubamos el ciclo hasta determinado tamaño, 10, 12 centímetros para su posterior liberación. Pero aquí voy a mostrar, estos son juveniles que se van seleccionando para futuros reproductores. Es especie dorado, ¿no? A ver, vamos a ver si tienen ganas de comer, si no los asusta la cámara. Bueno, esos son tandas que vamos seleccionando por características fenotípicas para tener planteles propios y seguir avanzando en la parte de piscicultura. ¿Estos qué? Son dorados, son dorados, son juveniles de dorados. Tienen aproximadamente 20 centímetros y ya quedan seleccionados, no se los van a sembrar. Bien, perfecto. ¿Lo que está se compreendo? Esos son los reproductores, son animales que utilizamos nosotros, capturamos de la vida silvestre, del frío dulce, propiamente dicho, lo traemos, lo aclimatamos y con ello generamos la reproducción a través de la extracción del material genético. Bien, perfecto. ¿Y cuántos dorados tenemos ahí? Los planteles normalmente son entre 20 a 30 por año. ¿Por qué? Porque una hembra de dorado pone aproximadamente unos 400 mil huevos. Ahora, tiene algunas características muy especiales, como un canibalismo altísimo, lo que hace que sea muy complicado el tema de poder lograr densidades importantes de siembra. Es una especie que está poco estudiada y durante aproximadamente 4 años venimos afinando técnicas para hacerla, no solamente desovar, sino para poder lograr densidades cada vez mayores para la siembra. ¿Y acá, en este periodo? Bueno, una de las cosas importantes que hemos descubierto a través de los estudios es que esta especie es caníbal con otra especie, con ella misma. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos inducciones de otras especies mucho más abundantes, como es el sábalo, para minimizar el canibalismo y de esa manera lograr mayor densidad de la especie dorado, que es la que estamos buscando repoblar. Bien, perfecto. Y después tenemos piletas más chiquitas allá. A su vez, una vez que se generen las inducciones al desove, vamos pasando los animales y seleccionando en diferentes piletas para una mejor selección, por tamaño fundamentalmente. Los peces tienen crecimientos alométricos en tres dimensiones y tienen crecimientos desparejos. Por genética, también puede ser por alimentación. Entonces, al tener tamaños diferentes, ¿qué pasa con ellos? Uno los come el otro, el grande se come el chico, la ley de la selva. Entonces, minimizamos eso a través de diferentes clasificaciones. Este sistema de bachas que tenemos aquí nos permite ese tipo de clasificación. Entonces, uno puede ir poniendo por diferentes tamaños, las diferentes especies. Entonces, vos aquí puedes ver tamaños similares en las especies para que no haya canibalismo, se minimiza el canibalismo, que es uno de los grandes problemas. Por eso que la especie dorado ha sido poco estudiada porque comercialmente no es interesante porque no se puede lograr densidades. Sí es muy interesante para nosotros para poder repoblar y generar el turismo pesquero que deja muchísimos recursos en las provincias que lo tienen, ¿no? Bien, Sergio, la verdad que esto está muy, pero muy interesante. Te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado por último y cortito porque tienen que salir los otros chicos también. ¿En qué horarios pueden venir la gente a visitarlos? Bueno, normalmente nosotros tenemos por la mañana, lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 horas. Esto es a partir de los protocolos COVID. Si Dios quiere, una vez que empecemos a pasar la pandemia, estamos habiendo todos los días, inclusive los sábados por la mañana hasta las 14 de las 8 de la mañana. Los esperamos con los brazos abiertos, vengan. Es importante conocer y sobre todo aprender que abajo del embalse, abajo de esa agua hay vida, es un ecosistema. Y si ellos están bien, nosotros como especie humana vamos a estar bien. Si ellos no lo están, tarde o temprano, ese es nuestro destino también, ¿no? Gracias, muchas gracias por tu mensaje. Gracias a ustedes.